La quien haga menos bajas hará el reto del XaviBody He estado entrenando 3 años para esto ¡Mira! ¡Oh, me has dejado paquitos estas! ¡Oh, me gusta coger los corras de guardia! ¡Hey, qué pasos, hijo de judas, te tejen en español! Uno está consonante a mi lado, ¿por qué? ¿Por qué me ha abandonado? Entonces tengo a un suscriptor llamado Jplay Jplay, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te encuentras? Estoy... estoy todo petete Vamos a matar a la gente Y bueno, como sabéis, después de un gameplay Viene el reto Y veáis, el reto es sorpresa Pero como siempre pone en el título El reto qué es, os digo que quien pierda Quien haga menos muertes, o sea, quien haga menos bajas Hará el reto del XaviBody ¡Es correcto! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No! ¡¿Cómo puedo fallar eso?! ¡No! ¡Joder! Pero, tete, que no me vas a superar Ni entrenando tres años me supera ¡Maldita sea! He estado entrenando tres años para esto ¡Mira! ¡No puede ser! Mira, me sacaste tres ¡Vamos, joder! ¡Vamooos! ¡No puede ser! No puede ser que sea tan malo, ¿por qué? Bien, 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 bien Soy un muy interesante A boca, ese, sí, todo ¡Vamos, vamos, joder! ¡Vamos, seis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una muerte! ¡Una muerte! ¡Vamos! ¿Cómo vamos? ¡No! Yo es que no quiero... No quiero ni ver el resultado, tete Porque no quiero meterme en las formas esas en la boca ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Maldita, paquita, tita! ¿Pero tú qué eres, el hermano secreto de Willyrecho, o qué? ¿A ti tienes los ojos achinaos, cabrón? Mira, o no, da igual ¡Oh, me gusta coger las porras de la guardia! ¡Qué nervios! ¡No! ¡Por la espalda, maldita sea! ¡No! ¡Dios mío! ¡Hemos quedado! ¡Hemos perdido! ¡Maldita, tía, tía! ¡Maldita, tía! ¡Dios, cómo hemos quedado! ¡No sé! ¡Pulichero! Eso quiere decir que nos da la semana en Chemi Bunny, me da mi, tete ¡J, no! Y yo, vamos a hacer el Chemi Bunny Ya veréis qué obra de arte Un corte de son guapos ¡Y volvemos! Bueno, hijos de Judas Después de este corte mágico que tanto me gusta Tenemos ya J Play y yo El Chemi Bunny J, ¿cómo te sientes? Mira, esto Me las voy a meter todas Ya lo sabes Nos metemos una esponjita de estas en la boca Y decimos ¡Chubby Bunny! Y así, simultáneamente Y el que pierda será el perdedor de Tejer en español Le podéis aguchear lo que queráis ¿Preparado, J? ¡Listo! Chubby Bunny Chubby Bunny ¿Dónde meto esto? Ya no me coge más Chubby Bunny Cuarta A ver, a ver, ¿dónde la meto yo? ¿Para qué? Mira, chaval, tengo los mofletes sin chav A ver Chubby Bunny Chubby Bunny Hostia, estoy siendo ya la presión Chubby Bunny Chubby Bunny Chubby Bunny Chubby Bunny La, cuál es la séptima, séptima Chavivani Chavivani Rápido, eh, que me vas a explicar más o menos Chavivani 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 No, 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 no Chavivani 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 Se me rellenta la boca Ya, tío Ahí va, eh, ojo Chavivani The No lo estoy hablando Una, toma, toma Faksa Agua ah Ya sabes, dadle al like, compartir, suscribiros para más retos en texana en español Y recordad, para Twitter, darle almohadilla y retotejene Jota, ¿algo que añadir? Mira, no vuelvo a hacer un reto contigo, tete, casi me revienta la boca Pues eso, hijos de judas de jera en español, chifras dilación A chuparle un rato, ¿no?